Muy bien, continuamos ahora y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez que está un rato con nosotros para contarnos algunas novedades, algo muy importante como es todo lo que está pasando sobre todo, como siempre decimos, hacemos hincapié en jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. Feliz, buen día, buen lunes para todos, bueno, semana esperada que es la semana que se comienza a cobrar para nuestros jubilados y jubiladas y pensionados de la mínima, así que una semana que empieza ya con el movimiento que esperan, con el movimiento que esperan todos nuestros adultos mayores todos los meses. Exactamente, bueno, sabemos entonces cómo viene ese caro, tenemos calendario de pagos, algo muy pero muy importante, ténganlo en cuenta, bueno, para conocer, sí, para saber cuándo van a cobrar sus haberes. Exactamente, siempre tienen que calcular los días hábiles, arranca hoy con el cero, sí, así que terminamos con el 4 el día viernes, dejamos descansar el fin de semana y el lunes retoma el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 y termina la semana que viene, a fin de la semana que viene. Claro. Así que cualquier cosa, ya saben, pueden revisarlo, pero bueno, lo hemos pasado también la vez pasada, todo el calendario, sí, pero bueno, hoy arranca ya, siempre hablamos de la mínima. Recordemos que para los que tienen más de la mínima y supera la mínima, recién el calendario arranca el 23 de septiembre, cuando finaliza el día 20 el calendario este de la mínima. Perfecto, siempre hay que tener en cuenta, yo siempre digo que a veces parece que hay un saldito como en el medio, pero no, obviamente los jubilados y pensionados están acostumbrados, pero bueno, es porque se cuentan solo los días hábiles. Solo los días hábiles, por eso terminamos el 20 con el calendario de las mínimas, sábado y domingo es 21, 22 y el 23 ya comienza nuevamente a pagarles y todo el mes están pagando jubilaciones, porque la primera semana, menos la primera semana, pero después la segunda semana del mes y la tercera semana del mes es para las jubilaciones mínimas y la última del mes es para las jubilaciones que superan la mínima. Muy bien, ¿hay novedades con respecto al aumento, Carol? Claro, ya salió, estábamos la última vez que vinimos esperando el aumento oficial, porque lo sabíamos, obviamente, pero no estaban las placas en las páginas oficiales del ANSES. Ahora sí, salieron, como vemos, estas son placas sacadas de la página oficial del ANSES, que dice cuáles son los aumentos para jubilaciones y pensiones del mes de septiembre. ¿Cuál es el aumento? Bueno, en septiembre las jubilaciones y pensiones aumentarán un 4,03%, ¿sí? 4, no 4,3, 4,013, es decir, nada, 4. Quiere decir que es lo mismo que el aumento anterior, ¿no? Estamos dentro del mismo rango. Estamos dentro y siempre estamos relacionados, Eli, a lo que tiene que ver con la inflación, directamente relacionado a eso, no hay diferencia. Entonces, esa es la inflación que marcó el INDEC para julio, ese es el porcentaje de aumento que se le da a los jubilados y pensionados. Bueno, ¿cómo impacta ese 4,03% en la jubilación y pensión? ¿A cuánto asciende la jubilación y pensión? Bueno, ¿a cuánto se va? Que es la placa que sigue. Las jubilaciones y pensiones, bueno, aparte del aumento, acá bien lo pone el operador, además los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, cobrarán un bono de 70.000 pesos. Es decir, en criollo sigue el mismo bono desde diciembre hasta ahora, se mantiene por ahora, bueno, lo positivo es que por lo menos no se fue el bono, sigue estando. Es decir, adicionamos para las jubilaciones mínimas ese 4,03% de aumento, se le adiciona el bono que ya venían cobrando que tiene el mismo valor. Ahí no hay ningún incremento. Tenemos también una placa con respecto a esto que vos comentabas anteriormente, a ver, ¿cuánto queda la mínima entonces? Ahí está. Este aumento del 4% más el bono. Exactamente, bueno, en septiembre, ahí dice, quienes cobran el haber mínimo recibirán 304.540 pesos con 23. ¿Qué tiene? Ya incluido ahí, obviamente, el bono, ¿sí? Porque la jubilación sin el bono es de 234.540 con 23. Pero al sumarle el bono, ¿qué está diciendo ANSES en esta placa? Lo que hablamos siempre, ningún jubilado cuando va a cobrar, su jubilación es de 304.540, menos PAMI, ¿sí? Ok. Es decir que va a cobrar algo así como, y yo les diría, 299.000 pesos. Perfecto. Sí, porque van a tener ese descuentito de PAMI, pero nunca por debajo de esos valores. Ok. Podríamos decir entonces que, no puedo dejar de hacer esta comparación, ¿no? Con que, bueno, se vetó la ley, ya hablamos un poco de ese tema, pero bueno, hubo manifestaciones en contra de este veto, podíamos verlo en algunos medios nacionales, todo lo que sucedió, cómo actuó también la policía, y no puedo dejar de pensar lo cerca que se está contando el bono de lo que se pedía. Sí, contando el bono se está muy cerca, recordemos que la canasta básica de los jubilados, de los adultos mayores, es de 318.000 pesos para el mes de septiembre, y a eso hay que agregarle un 9% más, se iría aproximadamente a 350.000 pesos. ¿Qué es lo que se pedía según la ley? Claro. En vez de 350, hoy se está pagando 304, es decir, casi 45.000 pesos más, pero bueno, sí, no es el doble de la jubilación, a veces se habla de que es como un 80%, no, la realidad es que con la canasta básica el valor es ese, pero bueno, la realidad es que vienen muy atrasados los jubilados, que es algo que repetimos semana tras semana, y sí, como vos decís, ya hubo manifestaciones populares de asociaciones de jubilados y jubiladas que se convocan, que están más organizados y que han ido, todavía no son multitudinarias, es una realidad, pero bueno, entre esas asociaciones y jubilados que son más activos y que fueron varias veces a manifestarse frente al Congreso, y también otras asociaciones más jóvenes que se solidarizan y se acercan, bueno, la realidad es que sí, estuvimos viendo la semana pasada algunas imágenes bastante tristes, no hay otra forma para llamarlo. Primero, triste de por sí, lo que le pasa a los jubilados, como decimos siempre acá Eli, hace muchos años, desde la carpa de Norma Pla, o sea, estamos hablando de la época de los 90, vos eras chiquita, yo era chiquita también, era adolescente, y ya ahí, los jubilados tenían que reclamar, tenían que salir a la calle y pelear por sus jubilaciones. De ahí, bueno, obviamente pasó mucho tiempo, hubo años en donde no hubo que salir porque sus reclamos eran más atendidos, pero seguimos con la frase que acá no me canso de repetir, que claramente es una deuda histórica. Si nosotros decimos que hace 30 años atrás ya había jubilados manifestándose que hoy ni siquiera están, es una lucha que hoy permanece, es una deuda que tenemos como ciudadanos, como dirigencia política, de cualquier índole repartido. Entonces, volvimos a ver esas imágenes después del veto del presidente, muchos jubilados organizados manifestándose y gente suelta que cuando vio que iban, uno los podía escuchar en los testimonios, ¿no? Lo habrá pasado Eli en todos los medios nacionales, mediográficos también. Y sí, la realidad es que en algún momento esa manifestación se puso también tensa y bueno, obviamente hubo ahí personas que han resultado heridas, por ahí reprimidos por el operativo policial. Nada, hay imágenes que uno no quiere ver, ¿no? Siempre está claro que hay que mantener el orden, que hay que cuidar al resto de los ciudadanos que caminan, tienen que estar y poder ir a trabajar y no cortar las calles. Todos entendemos que eso debe ser respetado, pero bueno, no podemos desconocer lo que nos implica, lo que nos hace sentir ver a una persona de sesenta y pico de años, de setenta años, siendo golpeada por un escudo de una policía o por un palo de una policía. Ya que estén ahí, teniendo que reclamar, es doloroso, ¿no? Porque a mí me parece que también un poco los argentinos hemos normalizado durante todos estos años el hecho de que en vez de que sea una alegría jubilarte después de haber aportado durante treinta años, en realidad es un dolor tener que jubilar a esa argentina. Es una angustia, porque es lo que percibo cuando muchos jubilados me ven o charlo, es una angustia que no tendría que suceder. O sea, es levantarte con angustia y ver el recibo y me cuenta la gente, me acuerdo cuando venía a ANSES, miraba, tengo la imagen, ¿no? De mirar y decir, esto cobré y mirarme como diciendo, ¿qué hago? Esto cobré y no sé cómo voy a llegar y no le quiero pedir a mis hijos. No, y vos decís esto, ¿no? Laburé toda mi vida, trabajé toda mi vida, hice las cosas bien, fui honesto, pagué mis impuestos, no estuve buscando a ver cómo hacía para no pagar. No existe eso en esa generación, que es algo que yo remarcaba cuando entregaba las jubilaciones. Nosotros conocemos a nuestros jubilados, son nuestros viejos, son nuestros abuelos, de una generación que el laburo era el eje rector y el cumplir y dar la palabra, ¿no? No estaban buscando el vericueto de cómo hago para tener un beneficio esto, escaparme del Estado, no. La realidad es que el laburante no hacía eso, nunca. Entonces esa gente se encuentra hoy con una impotencia que, como vos decís, sería la etapa de la vida en donde deberían disfrutar de su familia, de sus amigos, de poder viajar, de poder disfrutar eso que no pudieron hacer durante tantos años porque trabajaban. Y la realidad es que están eso, contando los minutos. Encima, por ahí, a veces alguno lo maltrata porque no entienden bien, porque ya no es lo mismo cuando tenés cierta cantidad de años. Entonces también los hijos no nos ponemos pacientes. Yo lo vi mucho. La verdad es que trataba siempre de ponerme en el lugar y no solo pensando que era un familiar mío, sino, digo, algún día vamos a estar ahí nosotros. Y nada, ojalá que cuando nos toque, esto que hoy es una lucha de hace tantos años, como te digo, que ha pasado más de 30 años y siempre vemos jubilados en todos los gobiernos, de todos los colores. Algunos más, otros menos. Gobiernos han apoyado, han intentado acompañar el aumento, pero como venimos de tan atrás, nunca logramos que tengan lo que tienen que tener. Esa es la realidad. Porque el que se acerca un poquito o el que trata de, por esto que hablábamos el otro día de los vaivenes económicos, tampoco le da eso que tiene que ser, que una jubilación tendría que estar en el doble de lo que está. Ahora, imaginate que hasta una ley que pide solo el 1,9% de una canasta básica. Nadie hoy se anima a decir, bueno, no, le quisiera que ganen el doble, ni sentarse todos juntos a decir, bueno, a ver, analicemos el presupuesto, veamos cómo es, cómo hacemos para que esto suceda, pongámonos de acuerdo, bueno, no te enojes si yo le doy esto y después recorto otra cosa, al mismo dirigente político opositor, digamos, ¿no? Me parece que hay ahí un consenso que, como decimos siempre, no me voy a cansar de decirlo, en algún momento va a haber que tomar. Exactamente. Va a haber que tomar. Esto que hablábamos es importante porque yo tengo mucha gente cercana, como nos pasa seguramente a todos, que está pronta a jubilarse, o que se va a jubilar en el próximo año, o dentro de dos o tres años, y ya empiezan a pensar, cómo estamos nosotros los argentinos, ya anestesiados, pareciera, que ya están pensando en qué cosas tienen que prepararse ya y comprar cosas mientras están en la actividad laboral para no tener ese gasto cuando se jubilen, porque saben que no les va a alcanzar. No. O sea, es lamentable tener que decir que en un país como el que nosotros tenemos, yo, por ejemplo, sacaba la cuenta, bueno, yo tengo como más de 10 años de aporte, ya, y me voy a jubilar a los 60, de los cuales me faltan 25 años. Claro. O sea, que voy a tener mucho más aportes de los que me corresponden. Tal cual. 40 años de aporte y eso no me va a beneficiar, no me va a ayudar a nada. Y a la gente que hizo con moratoria, porque a veces se usa ese recurso, ¿no? Ese recurso. Y pero se le dieron a mucha gente, no se les dio, se les descuenta, se les cobra los años que no aportaron. Si alguien tiene 15, 10, 18, 20 años de aporte y los últimos años por moratoria se pudo, se pudo jubilar, esos años se los descuentan de los siguientes jubilaciones que tenga. Y que mucho tiempo también, o muchos, te diría que hay estadísticas que te dicen que más de 8 de cada 10 personas de jubilación de moratoria, no es que no aportaron, sino que no les aportaron. Pero no es lo mismo, no les aportó el empleador para el cual trabajaron. Exacto. Entonces, no es que esos 30 años no los trabajaron. Puede ser que hubieran periodos de inactividad, que como bien vos decís, esos periodos de inactividad, sí, los compran, igual los pagan. Pero hay muchos que pagan, que en realidad no tendrían ni que pagar. Porque trabajaron y no los tuvieron en blanco. Entonces, es doblemente grave, ¿no? Pero es lo que vos decís. No sé qué es lo que va a pasar, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando tenga 48 años voy a tener mis 30 años de aporte, porque aporto desde los 18 años. Y entonces, me van a sobrar, como vos decís, 12 años más que voy a tener, voy a tener casi 42 años de aporte, si Dios quiere, la salud me acompaña y sigo trabajando. Y sí, y no sé, y ya estoy pensando, bueno, ¿cómo serán también mis sueldos de los últimos años? Porque es así, porque uno no lo sabe. O mi actividad privada en los últimos años, porque sabemos que es lo que más se toma es ese tiempo. Entonces, también, la realidad es que si vos no tenés la suerte de tener un trabajo estable, por ahí tus años de mejor actividad es esta, esta edad, entre los 25 y los 45, ¿no? Entonces, ahí también tenés tus sueldos, tus mejores sueldos. Pero, ¿qué pasa? Ancesto va a los últimos 10, entre tus 50 y 60 años. Y hay que ver ahí. No sabemos. Porque hay que ver qué actividad uno puede contener, si es la misma. Entonces vos decís, no, mira, yo antes hacía esto y después, nada. Y en este país, sobre todo, ¿no? Cuántos hemos escuchado. Y a mí me llegó el retiro voluntario, porque si no, me despedían y o iban a quiebra las empresas. Y entonces, no sabía cuándo iba a cobrar. Y agarré el retiro voluntario y tenía 50 años. En general, los retiros voluntarios eran gente así, que tiene muchos años y buscan empleados más jóvenes y con menos carga de antigüedad. Entonces, esa gente empezó un emprendimiento, pero cuando uno empieza un emprendimiento privado, no paga lo mismo que cuando tiene los aportes. Entonces, es menor. Y ya se jubilan con un monotributo. Claro. Caen en la mínima. Pero si durante 30 vienen después de Anseo, venían a Anseo. Y ahora va a pasar igual, siempre igual. Pero si yo durante 20 años aporté un montón de plata. Mi sueldo era alto y yo me descontaba el 30% de ese sueldo, se lo dejaba el Estado. ¿Por qué me jubilo con la mínima? Porque se toma los últimos 10. Me parece que hay muchas cosas que revisar. Se toma los últimos 10. Ya lo hablamos en otro momento. En otra oportunidad. Sí, pero se toma los últimos 10. Y a veces uno piensa, mientras está en actividad, que si hace muchas horas extras, eso le va a beneficiar. Y no pasa eso. Y a veces no pasa. Entonces, no pasa porque depende de cómo está cargada esa hora extra, si es remunerativa, si no. Bueno, cada empresa a veces, más allá de que hay una ley de contrato de trabajo, tiene sus pautas y muchas veces es lo que también a veces hemos charlado, la gente va y se encuentra y piensa que va a cobrar un monto que no cobra. Y es terrible porque vos venís acostumbrado en tu trabajo a un ritmo de vida y a un ritmo de gastos que uno tiene para el vivir que tiene y de golpe encontrarte que se te bajó un 40, un 50%. Tu entrada. Tu entrada. Obviamente te trastoca toda la economía familiar, ¿no? Sí, totalmente. Mucha gente, me acuerdo de que venía y no quería jubilarse justamente porque quería jubilarse porque ya estaba cansado. Seguro. Había trabajado muchos años porque le pesaba el cuerpo para hacer la cantidad de horas que le requería su trabajo. Y así todo, se quedaban unos años más. O decían, hasta que la empresa no me eche o no me pida que me vaya por edad jubilatoria. Porque la realidad es que la empresa, o los comercios, el lugar donde uno trabaje, una vez que cumplís la edad, tiene el derecho a decirte íntimo a que se jubile. Claro. No quedarse in eternum. Claro. Entonces, la gente venía y me decía, bueno, pero hasta que no me lo pida mi empleador, sigo un poco más porque necesito, ¿no? Y vos veías que era una lástima porque esa persona por ahí había trabajado de chico, no solo de 18 años. Ya vos lo veías que no estaba en condiciones, que tenía derecho a lo que digo, ¿no? A disfrutar, a descansar. Así que, nada, deuda histórica, si los hay, es esta. Es esta. Hoy estamos en esto, ¿no? En esta situación de que hay una mínima luz de poder recomponer un poco esta jubilación. El presidente ha vetado la ley. Han llamado Eli para el miércoles de esta semana. Hay un pedido de algunos bloques de la oposición, de la UCR, la coalición cívica, un peronismo dialoguista. Todos se han juntado y han solicitado o están tratando de solicitar una sesión especial para tratar el veto este miércoles. Sí, necesitan muchas firmas, por eso todavía están tratativas, pero bueno, están haciendo el trabajo de ir juntando esas firmas de legisladores para tratar en esa sesión especial el veto y darle un cierre, esperemos que positivo. Así que esperemos esta semana, si hay novedades, por supuesto que enseguida, la otra semana, vamos a estar informándolas acá a ver qué sucede. No puedo dejar de preguntarte sobre el tema que tocamos en la vez anterior, la semana pasada, más específicamente, con respecto a esta noticia, que no es tampoco muy agradable, de los medicamentos, ¿no? De que algunos medicamentos, bueno, PAMI ya no los iba a dar, por lo menos no 100% gratis. Es así, es correcto. Y como no tenemos información de PAMI. Sí, bueno, y viste que nosotros averiguamos un poco, yo te decía, vamos con cautela, la noticia se conoció la semana anterior, entonces, esto, no hay que asustar a los jubilados y pensionados, porque no los angustiamos más de todo lo que hablamos recién, por lo menos a nosotros no nos gusta ser así acá, entonces queríamos tener información un poco más certera. La realidad es que, esto es así, hay muchísimos medicamentos de PAMI, más de 3.000, que PAMI los daba al 100%, es decir, gratis. Sí, tú también. Sí, el médico te recetaba un medicamento y vos ibas y ese medicamento estaba en el sistema de PAMI, que lo tenías gratis. Había más de 3.000 medicamentos, ese es lo que se llama el bademecum, ¿sí? El bademecum, claro. De todas las drogas y todos los medicamentos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, algunos de esos medicamentos, en porcentaje, para dar una información objetiva, es poco. Claro. Son 44 medicamentos. Bien. Que no van a tener más el 100%. Van a tener como otros medicamentos que ya existían fuera del bademecum, siempre tienen un descuento entre el 50% y el 80%. Bien, perfecto. Ahora, la realidad es que esos 44 tenían el 100% y ahora dejan de tenerlo. Y existe mucha gente que los consume. Claro. No es que son medicamentos que no son consumidos por adultos mayores. Por suerte, quédense tranquilos, no solo es de la presión, que es una medicación muy recurrente en los adultos mayores. Es decir, aquellos medicamentos de enfermedades crónicas... Esos no. No, están cubiertos. Tranquilidad. Ok. Sí, tranquilidad. Ahora, esta lista es una lista que incorpora muchas cosas que los adultos mayores utilizan cotidianamente, ¿no? Corticoides, que también no son baratos, o sea, no son medicamentos baratos. Por más que tienen un precio especial para PAMI, no son baratos. O sea, que de esos que 44 que vos nombrás, que si bien si vos lo decís, bueno, de 3.044 no es tanto, pero bueno, si les toca consumir alguno de esos que justo entran dentro de estos 44 que ya no son cubiertos por PAMI, van a tener que pagar un porcentaje. Van a tener que pagar entre el 50 o el 20%. Puede ser el 50%, puede ser el 20%, puede ser el 30%, puede ser el 40%, depende de la medicación. No está todavía tan estipulado en esos 44 medicamentos. ¿Qué es lo que sucede? Nos encontramos ya, Eli, con jubilados y jubiladas que están acá en nuestra ciudad y en el resto de las ciudades se sabe también que, claro, en general no consumen solo ese medicamento. Y tal vez ya venían con otros medicamentos que tenían que pagar un porcentaje y es lo que hablamos siempre. No han salido todavía y espero poder traerlo para la próxima los valores de esos medicamentos. Pero a ver, entre ellos hay, como te decía, corticoides, antibióticos, medicamentos para la calma de los dolores, antihistamínicos. Y son medicamentos que no hacen a la calidad, o sea, no tenerlos hacen a la calidad de vida de los adultos mayores. Totalmente, sí, sí. Y puede que no se mueran por no tenerlo. Bueno, pero... No lo sé, no soy médica, pero no hay ninguna duda que afectan la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Entonces, ¿no? El ejemplo más claro, uno lo pone con la morfina, por ejemplo. Los adultos mayores que tienen que acceder a morfina es porque están en una situación, adultos mayores o cualquier persona que tenga una enfermedad, es porque están en una situación de dolor extremo que ya el calmante no les hace efecto. Y que tienen que recurrir a esa medicación. Que no esté al 100% implica que van a tener dolor. Esa es la práctica, esa es la vida cotidiana, como nos gusta a nosotros dar los ejemplos. Entonces, ¿cómo no poner el alerta? ¿Cómo no pensar en que son solo 44 de 3.000? Lo puedo entender, pero no puedo dejar de pensar en la persona, nuestros viejos que necesitan morfina para no sufrir dolor. Que se van a encontrar con que van a tener que pagar un porcentaje de... Si no tienen el dinero, no lo van a comprar, Eli. No lo van a comprar. Y con lo que está la jubilación va a ser difícil. Exactamente. Entonces, la gente que consumía esto, o esto que sea, ya te digo, un corticoide para recuperarse de alguna cuestión neumológica, de los pulmones, un montón de cosas que se utilizan y que usen otras cosas que sean paliativas, pero que no les permitan vivir bien. Exacto. Eso es otra cosa que para nosotros, que sobre todo, yo creo que, a ver, cuando digo para nosotros, todos tenemos adultos mayores en nuestra familia, lo único que tenemos que hacer es ponernos en la piel de la gente y los que queremos. Pero bueno, en mi caso, yo pasé cuatro años rodeada de gente, de adultos mayores, contándome sus historias, acercándose. Entonces, obviamente, uno genera un vínculo y ve la problemática desde otro lado. Porque depende de la situación familiar, por ahí no todos nuestros adultos mayores están en una situación de vulnerabilidad. No, no, claro. Porque tienen a sus hijos, porque tienen otra actividad, porque han podido tener una jubilación que no es la mínima. Pero bueno, la actividad de ANSES a mí me permitió conocer un montón de adultos mayores, jubilados y jubiladas, con realidades totalmente vulnerables, ¿no? Entonces, decir, bueno, sí, ajustamos ahí porque queremos sanear el organismo, otra vez, ¿no? Digo, hay que ver qué variables uno toca, porque hoy es una realidad. Lo escuchaba el otro día también, en días pasados, al intendente decir que el hospital está recibiendo muchos adultos mayores que tienen PAMI, pero que tienen una cobertura que no es del 100% y no llegan a comprar sus medicamentos. Entonces van a la farmacia del hospital y los piden en la farmacia del hospital. Están tratando de dar esa cobertura, pero también es muy costoso. Los ingresos del Estado Nacional para con el Estado Municipal bajaron considerablemente, muchísimo, de lo que era el año pasado, este año. Entonces hay que solventar esos medicamentos. Y es difícil, y va a llegar un momento que es un cuello de botella y que los únicos perjudicados acá son nuestros viejos, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, el padre de alguien, tu vecino, ¿no? Los suegros. Tal cual, tal cual, la persona cercana. Tocaste el hospital y el otro día me tocó ir al hospital. Estaba explotado de gente. No te digo de adultos mayores, sino que estaba explotado de gente general. O sea, pediatría, todo estaba explotado de gente. Así que... No, y nosotros tenemos un hospital municipal. Es decir, lo tenemos que sostener desde el municipio. Con los recursos que vienen, provinciales, nacionales, que se compone todo el dinero que recauda el municipio, pero se compone de lo que paga la gente y de lo que viene de los impuestos que también pagan nuestros vecinos a nivel nacional y provincial. Pero bueno, hay también recortes enormes en ese ámbito que dificultan, ¿no? Porque uno a veces dice, hablamos de economía y parece que no nos afectará. Y yo siempre digo que eso es lo que afecta a la vida cotidiana. Esto, que el hospital esté lleno, es porque también hay gente que ya no puede pagar su prepaga, tuvo que sacarse la prepaga, tiene que recurrir al hospital. Y eso es una demanda que hay que atender, que hace un tiempo no se atendía, con menos recursos, menos pago de tasas municipales, porque la gente no puede pagarla, menos recursos que vienen a nivel nacional, porque, no sé, nosotros el año pasado cobramos 550 millones de pesos del Estado Nacional en general. Y este año vamos 500 mil pesos, 500 mil. O sea, no puedo ni cuantificar qué porcentaje es, porque no es el 200, 300, es el 4 mil por ciento. Entonces, con ese dinero, uno tiene el hospital, tiene estos remedios que han subido muchísimo, la directora siempre de salud, el director y la directora administrativa, siempre están buscando comprar más barato y esto, pero hay una demanda, como vos decís, en general y en particular de lo que compete a nuestro bloque, de adultos mayores que tienen cobertura. Porque no es como, por ahí, el laburante que dejó de pagar la prepaga o el vecino que dejó de pagar la prepaga y va al hospital. Tienen una cobertura, pero esa cobertura dejó de darle las mismas prestaciones, las cosas aumentan cada vez más, no pueden pagar ese porcentaje diferencial que tienen que pagar por sus medicamentos y recurren al Estado Municipal a ver si pueden dárselo. Muy triste la situación, muy difícil, se está poniendo cada vez más difícil. Si escuchamos, sobre todo escuchamos, digo, porque escuchamos a la gente en la verdurería, en el supermercado, en cualquier lado, uno cuando va, que por lo general ustedes me preguntan siempre, va a estar caro, va a estar caro esta semana, y bueno, y hablan de esto, que es real, que detrás de todos estos datos, de toda esta data, hay gente, hay gente, hay personas. Y después nadie se saca el sallo, es decir, nadie discute que esto no es un problema actual, solo que pasó coyuntural y hace nueve meses, pero sí es verdad que las decisiones que toma a veces este gobierno nacional para arreglar las cuestiones de cálculos, matemáticos o de recursos, bueno, ajusta en ciertos lugares que para algunos de nosotros tendría que ser lo último que se toque. Empezá por otra cosa, mostrame que hiciste el esfuerzo acá, 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 que no desarmaste esto, que no tenés más plata de esto, que no esto, y con todo eso yo te voy a decir, bueno, ahora te toca acá, tocar a los jubilados, me lo vas a tener que explicar mucho. Pero bueno, puede suceder, puede suceder, lo que pasa es que no se dan esos pasos. Entonces, no pareciera, fue la primera opción, no la última. Y eso es lo que por ahí no estamos tan de acuerdo. Exactamente. Bueno, Caro, vamos a volver a que van a cobrar, por lo menos. Vamos a volver, vayámonos con una noticia un poco más positiva. Estos días, por lo menos, va a haber algo de ingreso de dinero, comienza el día de hoy el pago a jubilados, recuerden la mínima 304, 500 pesos aproximadamente, van a estar ahí en 300 mil pesos, con el bono incluido, nadie puede estar por debajo de los 300 mil pesos, así que vayan, cualquier duda que tengan, como digo siempre, se acercan a las oficinas de ACES, que ahí están siempre todos para recibirlos y explicarles, y por supuesto, también cualquier otra consulta que quieran hacernos, ya saben que pueden llamar al canal, a los de los del canal, y enseguida a mí, los chicos y Eli me lo alcanzan, y podemos hablar de esto en el próximo blog. 68-28-99 es el número de teléfono, pueden mandar un WhatsApp, ni siquiera necesito sus nombres o sus apellidos, no, con que manden una pregunta para Caro, listo, no necesito más datos, acá saben que le preguntamos a Caro directamente, y ella muy amable nos contesta, nos clarifica, cuando a veces hay cosas que me hacen enredadas, así que, bueno, nada, reitero, 68-28-99 es el número de WhatsApp del canal, y si ya saben, las oficinas de ACES están abiertas para todos ustedes, claro, nosotros nos vamos a volver la próxima semana, si Dios quiere. Obvio, sí, buena semana, que tengan linda semana. Vamos a un pequeño corte de videita y te volvemos enseguida.